La verdad, no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Rachenko es un fanático, ¿no? Potencialmente es un Hitler. Alguien debería pegarle un tiro. Yo no condenaría a quien lo hiciera. Bien. Los fanáticos son los que hacen historia. Patton era un fanático, eso le hizo grande. ¿Crees que ese ruso es Patton? Es un chiflado peligroso, amenaza con una guerra nuclear y habla en serio. ¿Y nosotros qué? Somos la única nación que ha lanzado una bomba nuclear sobre alguien. Somos un objetivo primordial. Hay varios países del tercer mundo con bombas atómicas a los que les encantaría lanzarnos una. Exacto, por eso debemos adelantarnos. ¿Eres comunista? ¿Tienes algún problema con que lanzáramos las bombas nucleares sobre Japón? ¡Cállate, Daguerdi! ¿Cree que fue un error, señor Hunter? Señor. Soltar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Si pensara eso, no estaría aquí. Interesante modo de expresarlo. ¿Cómo lo he expresado? Con mucha prudencia. Modena usted mucho sus palabras. Si me lo hubieran preguntado a mí, habría respondido con un simple sí. Por supuesto, señor. Lancemos esa cabrona dos veces. No pretendo insinuar que usted sea un indeciso, señor Hunter. Al contrario. Solo algo... complicado. Porque así le quiere la Armada. A mí me querían simple. Sin duda le se engañó, señor. Tenga cuidado, señor Hunter. Lo único con lo que cuento es ser un hijo de puta, simplón. Recover me dio una orden. Una lista, un blanco y un botón que pulsar. Lo único que debía saber era cómo pulsarlo. Y ellos dirían cuándo. Al parecer quieren que usted sepa por qué. Creí que querrían que todos supiéramos por qué. En la escuela de guerra naval daban metarurgia y reactores nucleares, no filosofía del siglo XIX. La guerra es una continuación de la política por otros medios. Paul Clausewitz. Creo, señor, que lo que él trataba de decir era un poco más... ¿Complicado? Sí, el propósito de la guerra es servir a un fin político, pero la verdadera naturaleza de la guerra es servirse a sí misma. Estoy impresionado. En otras palabras, el marino con más probabilidades de ganar la guerra es aquel más dispuesto a separarse de los políticos e ignorarlo todo, excepto la destrucción del enemigo. Apuesto a que está de acuerdo. Estoy de acuerdo en que... es lo que Clausewitz quería decir. ¿Usted no está de acuerdo? No, señor, no lo estoy. No, no, verá, señor, yo creo que en el mundo nuclear... al verdadero enemigo no se lo puede destruir. Atentos en cubierta. Von Clausewitz va a decirnos exactamente quién es el verdadero enemigo. Von. En mi humilde opinión, en el mundo nuclear el verdadero enemigo es la guerra en sí misma. No, 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 no. Gracias.